Santiago Guaselli, con quien vamos a estar conversando acerca de la existencia de las buenas prácticas para el manejo de fitosanitarios, algo realmente trascendente y que hay que tenerlo en cuenta cuando tanto se está hablando y a veces hasta demonizando lo que tiene que ver con algún aspecto de la actividad agropecuaria. Ingeniero Guaselli, ante todo, buenos días. Claudio Andiarena, Rodolfo Bianchi, los saludan. ¿Cómo le va? Hola, Claudio, Rodolfo, buenos días. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo muy bien y bueno, con ganas justamente de conocer un poco cómo se está trabajando en materia justamente de buenas prácticas en lo que es el manejo de fitosanitarios. Bueno, ahí claramente es un tema que está hoy en día en boga, está todo el mundo hablando del tema. Claramente hay muchísimos productores que, como bien decías vos, hacen las cosas bien todo el tiempo. Yo, un poquito para tirar un poco de dato, en el partido de Tandil se hacen más o menos unas 25.000 a 30.000 aplicaciones de productos fitosanitarios por año. Bueno, todo el año pasado tuvimos tres o cuatro denuncias, de las cuales hay algunas que están infundadas, otras que están perfectamente hechas y corresponde la sanción que corresponda. Entonces creo que estamos hablando de una problemática que en porcentaje, bueno, estadísticamente no es significativa. ¿Por qué es esto? Primero porque hay que sacarse de la cabeza que los productores agarran y utilizan productos fitosanitarios de manera indiscriminada por el solo hecho de obtener un mayor rendimiento o que porque tiran más, ¿viste? Se utiliza mucho el término, tiran más productos. O sea, nadie tira productos de más por las dudas. Los productos fitosanitarios se utilizan de una manera que está regulada por el uso, por la actividad profesional. Ahí arranca toda buena práctica, arranca desde una práctica profesional que es el diagnóstico. Me parece que voy a tratar de explicar un poco cómo es el proceso para que quede claro cómo se hace la cosa. Los cultivos se implantan y en el proceso del desarrollo del cultivo van apareciendo distintas cuestiones que pueden afectar el rendimiento productivo. Pueden aparecer malezas, pueden aparecer insectos, pueden aparecer hongos. El profesional, el ingeniero agrónomo, matriculado, va recorriendo esos cultivos en distintos momentos del año y en el momento en que detecta que una de estas problemáticas, malezas, insectos u hongos, supera un umbral de daño, o sea que el efecto que va a generar es pernicioso para el rendimiento del cultivo, tiene que tomar la determinación de hacer una intervención. Generalmente termina siendo una intervención química, hoy en día se utiliza muy poco las prácticas culturales porque bueno, ya lo hemos hablado en algún otro momento, la remoción de suelo, todo ese tema, genera algunos otros problemas de erosión, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el ingeniero agrónomo detecta que hay algún problema, decide hacer una aplicación. Bueno, para hacer esa aplicación, elige un producto, en general, hoy en día la mayoría de los productos son productos que son de muy baja toxicidad, ese producto que elige, en mi caso, si yo tengo que elegir de dos productos, elijo el que tiene menos toxicidad. Ahora, hago una receta fitosanitaria en el sistema online de la página de la provincia de Buenos Aires, contacto con mi aplicador, quedamos para un día que se den las condiciones climáticas que corresponden para hacer esa aplicación. Por ejemplo, no sé si vieron el otro día, había un video mío dando vuelta, teníamos que hacer una aplicación en un área periurbana de Iraola, estuvimos esperando casi 5 o 6 días que se dieran las condiciones de viento para que la deriva, si pudiese haber llegado a existir, fuera para el lote y no para el lado de Iraola, el viento opuesto a la dirección de la ciudad. Bueno, vos buscás las condiciones ambientales que correspondan, el aplicador va, obviamente tienes un mosquito registrado en la municipalidad, hace la pulverización y después, cuando termina de hacer, te hace un acta de verificación de la pulverización. Ese acta muchas veces, hago mea culpa, esas actas muchas veces no se hacen, quedan dando vuelta, algunas recetas no se hacen, o sea, yo creo que también nosotros desde el lado de los productores tenemos que hacer mea culpa de que muchas veces no cumplimos con los formalismos. Ahora, las buenas prácticas están y se hacen y en general, vuelvo a repetir, se hacen 25.000 a 30.000 aplicaciones por año en el partido de Tandil y tenemos dos o tres lugares de conflicto con tres o cuatro denuncias por año. Creo que ahí se define un poco el tema. Me parece que me centro en buenas prácticas de pulverización, por ahí hay otro tipo de buenas prácticas que tendríamos que charlar en otro momento. Santiago, estamos hablando con el ingeniero agrónomo Santiago Guaselli, hombre de Aprecide también. Santiago, ¿cómo se está trabajando en torno a la nueva ordenanza? Y después, bueno, te consulto también por un fallo de un juez precisamente para la ciudad de Tandil, pero ¿cómo se está trabajando? Sabíamos que la semana pasada fueron consultados dos ex concejales relacionados con el campo, concejales mandatos cumplidos como AUSA y Mañasco. ¿Cómo vienen siguiendo ustedes esta modificación de la ordenanza de aplicación de fitosanitarios aquí para el partido de Tandil? Santiago. La verdad que no te estoy escuchando, Claudio. Bien. Rodolfo, reiterale la pregunta a vos, por favor. Sí, tiene que ver justamente con el tema de la ordenanza, la modificación de la ordenanza de fitosanitarios, el trabajo que se viene realizando en el Consejo del Deliberante. Bueno, ¿cómo observan este tipo de reglamentación que se está elaborando? La verdad que creo que se está haciendo un trabajo muy interesante. Bueno, hoy justo salió, creo que ahí vi la noticia, el Consejo del Deliberante llamó nuevamente a Néstor AUSA y a Tilio Mañasco, que son los autores de la ordenanza 12.316 del 2011, para volver a discutir y volver a charlar. Creo que es un buen paso. Creo que el siguiente paso es armar una mesa redonda en la que estén sentados todos los actores, que estemos hablando sobre este tema, discutiendo y tirando los nuevos lineamientos. claramente del 2011 hasta hoy pasaron un montón de cosas en el mundo y en el sector agropecuario sobre todo, y ahí seguramente queda un montón de cosas para agregarle a la ordenanza. Yo creo que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, voy a tirar un par de cosas como para que, o sea, muchos de los productos que eran potencialmente problemáticos en el 2011, hoy no existen más o prácticamente ya no se usan. Todos los productos nuevos que han salido del 2011 hasta ahora son productos banda verde y azul, que son los que el Senasa clasifica como con menos potencial tóxico. Se están empezando a utilizar otro tipo de técnicas de producción. Yo siempre, bueno, Claudio, alguna vez lo he nombrado seguramente, los cultivos de servicio. Son cultivos que uno implanta entre dos cultivos de cosecha, que nos permiten no solo mejorar ciertos parámetros agronómicos del suelo, mejorar la infiltración, disminuir la erosión, mejorar el secuestro de carbono, sino también nos permiten hacer menos aplicaciones durante el ciclo del cultivo, que obviamente probablemente en las áreas periurbanas estaría bueno exigirle a los productores que hagan este tipo de prácticas. Y como en todo, en este mundo, hoy hay tecnología que permite controlar y fiscalizar las pulverizaciones que se hagan en el área periurbana. La ordenanza en el 2011 no tenía incluido este tipo de cuestiones porque no existían. Es la realidad. La ordenanza que tenemos hoy vigente, buenísima, permitió tener esa baja conflictividad que hablé yo hace un tiempo, pero la realidad es que hoy las cuestiones son distintas. De hecho, también hay evidencia científica nueva, creo que hace poquito también lo entrevistaron a Federico Elorza. Federico Elorza es un técnico que hizo una investigación muy minuciosa, muy precisa, con más de 39 ensayos en distintas localidades del país y él encuentra que las derivas pueden llegar hasta, las derivas terrestres hasta 10 metros y las derivas aéreas hasta 45 metros, cuestiones que antes probablemente no estaban investigadas, no se tenían en cuenta y hoy seguramente las vamos a tener en cuenta cuando haya que redactar o modificar la ordenanza vigente. Están escritos de P a P a todos los manuales de buenas prácticas, hay una norma IRAN, creo que es la 14.130, que regula las buenas prácticas agrícolas, hay un montón de cosas para agregarle a esta ordenanza, que repito, cuando salió fue una muy buena ordenanza. Santiago Guaceri, con él estamos conversando, la última por lo menos de mi parte tiene que ver justamente con, bueno, la mentalidad de los productores, en este sentido, usted lo decía hace algún rato, que no hay voluntad de tirar, como quien dice, agroquímicos de gusto. En cuanto al tema fitosanitario, se trabaja mucho desde distintas instituciones, una de ellas es apreciar, ¿no? Sí, uno va trabajando, no en fitosanitario, sino en sistemas productivos, el sistema productivo requiere del uso de fitosanitarios porque hay que generar esas intervenciones químicas para cuidar las plantas y evitar tener tardías en los rendimientos, y uno de lo que va haciendo en el transcurrir del tiempo es buscar los productos menos tóxicos y más efectivos para tratar cada una de esas problemáticas que pueden estar apareciendo. Nosotros desde Aprecid estamos promoviendo el uso de los cultivos de servicio, como yo dije antes, porque le encontramos un montón de beneficios agronómicos, ya lo nombré, secuestro de carbono, mejorar la infiltración, hacer un aporte de materia orgánica al suelo, hacer un aporte de nitrógeno atmosférico, y además tiene la particularidad que durante el periodo de barbecho que hacíamos antes, tradicional, en el cual se hacían dos o tres aplicaciones, por ahí, por ahí no, esas aplicaciones no las haces, haces solamente una última aplicación para terminar con el cultivo de servicio y controlar las malezas que eventualmente hayan ido naciendo durante el ciclo. Creo que es un aporte sustancial al sistema, es una nueva mirada, de hecho no es un... creo que es un nuevo enfoque que se le da, son cuestiones que ya se venían experimentando, hoy están mucho más al alcance de cualquier productor, esta técnica ya está mucho más depada, más pulida, entonces todo el mundo la puede utilizar y la puede implementar en sus campos. Santiago Gazzelli, muchas gracias por esta participación aquí en Tandil Despierta, por ECO TV, también por la radio de ECO, muy amable como siempre. No, por favor, ¿te puedo meter una cosita? El 28 de octubre estamos organizando en conjunto con, bueno, a presidio de Regional Tandilia, el Círculo de Ingenieros Agrónomos Moetandil y el INTA, la cuarta jornada de producción responsable, que va a tener, bueno, tres invitados de lujo, Luis Carrancio, Ernesto Vigliso y Rodolfo Giovanni, con la apertura de Fernando Andrade como siempre, o sea, eso también nosotros lo hacemos pensando en la sustentabilidad del sistema, es una jornada dirigida a profesionales que nos permite darnos una discusión interna con los mejores profesionales del país, pensando siempre en la ciudad y en la sustentabilidad. Santiago, 28, ¿sería pasado mañana? ¿Desde qué hora y dónde se la puede llegar a sintonizar? De 8.30 a lo que dure, seguramente, según la cantidad de preguntas que haya, la idea es que sea 12.30 a una, es por una plataforma virtual que se llama Eventum, yo después le circulo los links y los flyers para que los puedan circular por redes sociales. Perfecto, muchísimas gracias, soy muy amado de Santiago Guaselli. Por favor, a disposición. Ahí estaba, el ingeniero agrónomo Santiago Guaselli, de apreciar, bueno, contándonos también sobre el tema buenas prácticas agrícolas, fitosanitarios, está en discusión la nueva ordenanza aquí en la ciudad de Tandil, vamos a recordar también que salió un fallo, un fallo aquí en la ciudad de Tandil donde se restringe por 6 meses la distancia de aplicación de agroquímicos en Tandil, la restricción es de 2.000 metros para aplicaciones aéreas y 500 para terrestres, es una medida favorable para vecinos que demandaron a productores agrícolas por prácticas supuestamente perjudiciales. Esto es del juez Francisco Blanc, del juez en lo civil y comercial número 2 de Azul. Esto va a ser por 6 meses, esto lo leíamos en el diario El Eco de Tandil, bueno, esto por 6 meses, entonces, cerca de pueblos, de ciudades, de escuelas, de cursos de agua, no se va a poder por 6 meses hacer aplicaciones aéreas a 2.000 metros de estos lugares que decíamos y 500 metros la restricción es para lugares, para prácticas terrestres, con los mosquitos como se dice habitualmente. Rodolfo, antes de ir a Naldo, ¿usted tiene algún mensaje por ahí? Porque hay muchos que van llegando y siempre nos van quedando afuera. Exactamente, vamos con una serie de mensajes que tenemos por acá, muchos que tienen que ver con la situación que se está viviendo en materia de coronavirus,